Luego de protagonizar una persecución, tres hombres y una mujer fueron detenidos por elementos de fuerza civil en la colonia Infondavit, la Huasteca, en el municipio de Santa Catarina. Pues, tras su detención, encontraron lo siguiente, un arma larga abastecida con siete cartuchos hábiles, dos armas cortas con nueve municiones, dos cargadores abastecidos con 23 cartuchos, dos chalecos balísticos, 72 dosis de polvo blanco, al parecer cocaína, 134 dosis de la droga denominada como cristal, 3,500 pesos en efectivo, ropa deportiva, un pasamontañas, una máscara, cuatro celulares. Los detenidos fueron identificados como José N., de 49 años, Fernando N., de 35, Homero N., de 48 años y Aleidy N., de 18. Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, en donde serán investigados por la posición de armas y su presunta participación en delitos contra la salud.